¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada chicos Como siempre, si os gusta esta clase de vídeos No olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros, muy importante Al canal Y hoy os voy a enseñar a hacer algo que seguro Que a muchos de vosotros os va a gustar Pero bueno chicos, como habéis visto en el título del vídeo Lo que vamos a hacer A hoy, no sé por qué Alguien me ha puesto, eres el verdadero Daniel Le voy a poner un ole Ok Chicos, lo que vamos a hacer hoy es Transformar nuestra Casa, ¿vale? En una casa, en una Isla del cielo, vosotros diréis ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy fácil Yo al menos lo he conseguido De dos formas, uno apilando Objetos y la otra con el A la delta, hay que decir que para mi No sé por qué, me están invitando a la familia Todo el rato, me pone Eres el novio del Daniel, bueno, soy el marido Realmente, pero bueno chicos Vamos a agarrar el ala delta y os voy a enseñar Un trucazo Pero bueno chicos, ¿cómo hay que hacer esto? Pues muy importante, lo primero O una de las primeras cosas que hay que hacer Es agarrar el ala delta, ¿vale? Chicos, el ala delta, bueno, lo tenemos En juguetes y aquí hay ala delta ¿Qué tenemos que hacer? Podemos un E2 o intentar saltar Que es la forma que creo que es más complicada Aunque veis chicos, también Se puede llegar a intentar hacer O simplemente volar con el ala delta, ¿vale? Si volamos dentro De una casa con el ala delta Lo que vamos a conseguir es esto chicos Volamos y como veis Bueno, yo ahí he puesto un mueble y vosotros pensaréis ¿Para qué? Pues muy fácil chicos Para poder subirme Dentro o arriba de la casa Mejor dicho, es decir, yo ahora Si le doy a editar casa, puedo comprar algo ¿Vale? Un... ahora os lo voy a enseñar Para que lo veáis, ¿vale? Puedo ir a la sala de estar Puedo comprar un asiento Como yo que sé, como este también Y ponerlo aquí arriba, ¿vale? Esto sirve chicos Lo que pasa es que se buguea Se buguea bastante, hay que decirlo Como para poder subirte aquí arriba, ¿vale? Ahora estáis viendo que estamos aquí arriba Y ahora mismo podemos hacer una cosa O intentar, como veis Es como una isla del cielo completamente Podemos hacer decoración Y hacer como una especie de base secreta Que nadie en Adobe Conozca O simplemente podemos hacer esto Como incluso como para poder trolear ¿Vale? Porque si ahora yo dejo De editar Y desbloqueo la casa Seguramente venga gente, ¿vale? Voy a ver si... Si alguien viene Y si alguien viene chicos Voy a intentar trolearle Bueno, yo ahora mismo Sinceramente Ahora que lo pienso No puedo ver Si alguien viene o no Porque estoy aquí arriba Y bueno Como veis Podemos decorarlo Con lo que queramos Aquí podemos hacer Yo que sé No sé Nuestra propia fiesta En la piscina Totalmente privada Que nadie la... La... La pueda... Pueda acceder a ella No sé Podemos comprar Voy a ver si hay alguna piscina Por aquí No sé dónde puedo... Dónde pueden estar Las piscinas O incluso una sala de fiesta Chicos Podemos hacer Prácticamente Lo que queramos Aquí Voy a ver No sé si comprar En decoración Es que en decoración La verdad es que no me convence Mucho las cosas Podemos tener incluso Un cofre del tesoro Chicos Daniel ¿Para qué quieres un cofre del tesoro? Chicos Lo podemos tener aquí Como cualquier cosa ¿Vale? Podemos tener... Creo que lo que no podemos tener Quiero comprar una cosa Si podemos tener algo en el techo No chicos Es decir Lo máximo que podemos tener en el techo Es aquí De aquí no se mueve Lo podemos poner para los lados Pero hasta aquí Es decir No se puede más Lo voy a dejar por aquí Chicos Quiero comprar A ver si hay algún tipo Aunque sea bañera ¿Vale? Quiero comprar una bañera Voy a buscar en sala En sala de estar No Voy a buscar lo que viene siendo Todas las bañeras Aquí en baño Y voy Y me voy a hacer una bañera Aquí un jacuzzi Chicos Me voy a comprar un jacuzzi privado En lo que viene siendo Mi isla del cielo Ok Aquí me están Me están hablando Le voy a decir Oli Estoy Vale chicos No sé escribir Estoy grabando Aquí Aquí está Vale Creía que no salía en el chat Pero sí que sale Ok chicos Vamos a hacer más decoración Y vamos a crear Una sala De jacuzzi Genial Por cierto chicos Quiero ahora mismo 4.000 likes Si queréis que vayamos A esa isla Que bueno chicos Literalmente hay una isla Ahí, ahí está A esa isla de ahí Porque esa isla Tiene bastantes secretitos Chicos Así que quiero 5.000 likes Pero he puesto Todo lo que viene siendo Lo de fiesta Porque vamos a crear También nuestra propia Nuestro propio lugar De fiesta ¿Vale? Quiero la pista ¿Dónde está la pista De baile? Es decir Quiero la pista De baile La buena ¿Sabes? Ok Creo que La única pista De baile Vale Aquí es esta Chicos Vale Voy a crear una Super pista De baile No sé por qué He comprado dos Sin querer Pero bueno Realmente lo que Quería comprar Eran cuatro Quiero comprar Cuatro pistas De baile Chicos Y hacer una Red Pero vamos Una red Pista De baile Quiero hacer Quiero hacer Un montón De cosas Aquí Chicos Quiero que También dejéis Muchos likes Si queréis Que invite A Evelyn Y que se entere De todo lo que Estoy haciendo Aquí ahora mismo Ok Voy a crear Esto Voy a crear Mi propia Mi propia Discoteca Aquí ¿Sabes? Chicos Es como Ok Mi propio boliche Si estáis en Argentina Y bueno No sé chicos Decidme Cómo se llama Una discoteca Un antro Creo que es en México Como para salir a bailar Ok Necesitaría también Un pizarrón grande Ok Vale Pero el pizarrón grande Lo puedo poner En algún lugar Tipo techo O no puedo No chicos 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 No puedo poner El pizarrón Como si fuera Un techo Ok No lo quiero Chicos Si no lo puedo poner Tipo techo No lo quiero Quiero colocar Esto aquí Perfecto Quiero comprar Otro Y colocarlo también Al lado Vale Ok Esto lo tengo Esto lo tendría que mover Un poco más Quiero hacer como Una pista de baile Re guay Pero Ahí está Tendría que moverlo Aquí está Y necesitaría Máquinas de humo Es decir Creo que Son súper importantes Al menos para mí Las máquinas de humo Es como si no hay Máquina de humo No hay fiesta Literalmente ¿Dónde está ¿Dónde está la máquina de humo? Chicos Chicos Un cordón Un cordón Para Quiero hacer también Un cordón Pero antes que nada Quiero saber Dónde están Las máquinas de humo ¿Sabes? Es como Ok ¿Dónde está? Porque la bola de cristal No puedo Y la Aquí está Chicos Aquí está la máquina de humo Ok Vale Esto no lo quería hacer Chicos Curaría Ahí está Había comprado una Y no Había comprado dos Ok Voy a poner esto Aquí Perfecto Lo voy a girar aquí Ahí está Voy a girar esta máquina de humo Aquí Perfecto Chicos Y fijaos Como está Ahora mismo Vale Esto está mal Esto está mal Pero como está Ahora mismo La pista de baile Quiero hacer un cordón Chicos No quiero Necesito Hacer un cordón Alrededor de la pista de baile Porque creo que puede quedar Muy Muy épico Si hago un cordón Ok Había comprado Otro Perfecto Voy a comprar otro Y voy a girar Chicos Estoy gastando un montón de bugs Lo sé Pero quiero hacer como mi propia Mi propia sala de fiesta Super VIP En el cielo Es como Ok Creo que me estoy pasando Pero bueno Es decir Creo que me estoy pasando un poquito Pero creo que va a quedar bien Ok Lo pongo por aquí Vale Esto lo tendría que poner Por aquí Perfecto Creo que debería poner otro Aunque creo que este me va a quedar ya muy largo Creo que sí chicos Creo que de hecho debería mover este uno Vale Perfecto Creo que debería mover este uno Y este uno Perfecto Ahora sí está quedando bien Y está quedando super VIP Que es lo que yo quería Pero faltan todavía cosas Chicos Vale Vamos a seguir Vamos a seguir recordando Ponemos todo esto Ok Vale Esto está así Esto es No está mal No está mal ya Hay que decirlo Pero creo que siguen faltando cosas Creo que faltan Faltan globos Chicos Faltan Faltan globos Es como Tiene que haber Tiene que haber globos No puede haber un lugar de fiesta Sin que haya globos Ok Me estoy gastando un montón de plata Pero da igual chicos Está Creo que está mereciendo Y mucho la pena Por como está quedando Vale Quiero otro Otro globitos por aquí Perfecto Quiero otro globitos más Chicos Chicos Para Para Creo que compré Creo que compré uno de más Ok Por aquí Y ahora creo que está quedando Bastante Mejor Creo que falta bastante En el tema de jacuzzi Y lo malo es que no puedo poner No puedo poner Piso Chicos Es decir Creo que aquí piso No puedo poner De hecho De hecho No no chicos No puedo poner piso A ver Es normal que no pueda poner piso Porque realmente Es el techo Y tampoco puedo cambiar el techo Porque realmente No estoy en el techo Si no estoy en el techo De la segunda planta Pero estoy en el piso De una posible tercera Es que es algo bastante raro Ok ¿Qué más puedo poner aquí? Chicos Es decir Creo que debería haber Como sofá futurista Y cosas así Como para poder descansar Esto va Esto empieza a salir ya un poco caro Chicos Hay que decir que El sofá futurista La mansión en el cielo Ha costado un poco caro De hecho Me acabo de quedar Sin nada Literalmente Me acabo de quedar sin nada Estoy Voy a salir afuera Porque me están pidiendo Que salga afuera Chicos Así que ahora Voy a salir afuera A saludar a gente Ok Ya estoy aquí Y voy a salir ahora mismo Afuera Y voy a ver Quien hay afuera Porque literalmente Hay chicos Hay un montón de gente Hay un montón de gente ¡Holi! Ok chicos Hay como un montón de gente Aquí Le voy a poner Estoy grabando Saluden Voy a ver Voy a ver Que dicen chicos Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que dice Chicos Voy a aprovechar Y voy a regalar Un poco de cosas ¿Vale? Voy a regalar un poco de cosas Ok Ella que ha saludado Voy a darle un artículo De mi mochila ¿Qué le puedo dar? Ok Le voy a dar un saltador de plátano Chicos Le voy a dar un saltador de plátano Después Voy a Y Lina me preguntan Chicos Evelyn no está en este momento Ok A ella le voy a dar Un sonajero Perfecto Les estoy dando cosas A ver Que hacen chicos Quiero muchos likes Si vosotros también queréis Que os de cosas Ok Voy a saludar A Ariana Pro Y le voy a dar De la mochila A ver chicos Quiero dar A ver Si le puedo dar Una mascota Que lógicamente A mi no me hayan dado Que a mi me haya salido Pero no se Cual de todos Me ha salido a mi Y cual de estos Es mio A mi me salió Un capibara De estos Creo que me salió Un castor De esto De hecho si Me salió un castor Le acabo de dar Un castor A la chica No se como va a reaccionar A esto Pero a una de ellas Le acabo de dar Le acabo de dar Un castor Ok Creo que Creo que Ni se enteró De que le di un castor O creo que se fue Es como Bueno Creo que Creo que Creo que No se Creo que no se Entró de nada Le voy a dar A este chico Le voy a dar Un artículo Chicos No se porque estoy Como que de repente Me he puesto A regalar cosas Ok Que le puedo Que le puedo dar Que no sea un frisbee Vale chicos Que tengo Que tengo por aquí Tengo una hélice Que es raro Y tengo un globo De malvavisco Le voy a dar el globo Le voy a dar el globo Le voy a dar el globo No Un saltador Le voy a dar un saltador Al chico Listo Le voy a dar un saltador Pero claro Está montado En un unicornio Le voy a decir Le voy a decir Hola a todos Y no puede Ay chicos Me regalan Me regalan un flotador Re raro Es como Ok Chicos 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 Esto gira Que cosa más rara Es esta Ok Es como Es como Muy raro Pero chicos Ya sabéis Lo que Como se hace El hecho de tener Una isla En el cielo Pero bueno chicos Os digo Ahora si Que de repente Hay un montón De gente Y es como Chicos 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 Le voy a decir Una vez más Que saluden Espera Despidan El video Y le voy a Poner una carita Sonriente Pero bueno chicos Ahora si Como siempre Si queréis Que esté repartiendo Cositas Ya sabéis Que me podéis Seguir O mejor dicho Que os podéis Tanto suscribiros Pones uno Que es el falso Y como no Soy yo Pero bueno chicos Podéis suscribiros Al canal Muy importante Y también Muy importante Seguirme En el grupo Porque Ahí seguramente Me veáis Cuando esté conectado Y me podéis Seguir Seguramente O no sé Si seguir Pero hago Muchos videos Con ustedes Pero os digo Que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Lo dicho No olvidéis apoyarlo Con muchos Muchos likes Muy importante Que os suscribáis Al canal Y ahora si os digo Que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete!